¡Viva, viva, supergupia! Te fuiste sin decir mi adiós, como se aleja el viento Dejando en mi corazón, solo juntos sentimientos Así me pagas tú, mi amor, con tanto sufrimiento Te di mi flor, mi juventud, ahora por ti me muero Que no daría por besar tu piel Que no daría por volverte a beber Que no daría por probar tu piel Que no daría por besar tu piel Que no daría por volverte a beber Que no daría por probar tu piel Que no daría por besar tu piel Que no daría por besar tu piel Todo, todo, todo para morir Lo quiero todo Todo, todo, todo para morir Llegó la reina de Júbales, Laranja, Elia y el chofer Carretilla La patrona de Carretilla, el chofer Te fuiste sin decirme adiós, como se aleja el viento Dejando que en mi corazón se profundo sentimiento Así me pagas tú, mi amor, con tanto sufrimiento De ti mi flor, mi juventud, ahora por ti me muero ¿Qué no daría por besar tu piel? ¿Qué no daría por volverte a ver? ¿Qué no daría por probar su piel? ¿Qué no daría por besar tu piel? ¿Qué no daría por volverte a ver? ¿Qué no daría por probar su piel? ¿Qué no daría? Lo quiero todo, todo, todo para mí Lo quiero todo, todo, todo para mí ¿Qué no daría por besar tu piel? ¿Qué no daría por volverte a ver? ¿Qué no daría por probar su piel? ¿Qué no daría, qué no daría por besar tu piel? ¿Qué no daría por volverte a ver? ¿Qué no daría por probar su piel? ¿Qué no daría? Lo quiero todo, todo, todo para mí Lo quiero todo, todo, todo para mí Con un beso de Dios Ahí en la calle Ya con placer Hacemos la parada